Muy bien chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con esta segunda actividad ya formal. Vamos a conocer la herramienta de Meet Ad Inventor. Bienvenidos todos. Tengo 11 personitas conectadas, o sea, bueno, 10 más 1 que soy, es el profesor. Bueno, somos 11 quienes estamos aquí, ¿vale? Se está grabando el video, como lo van a ver ahorita aquí en tiempo real, aquí donde dice pantalla, voy a compartírselas, esperando que no tengamos el problema de que se vaya a bloquear o tener algún error. Eso me ocurrió hace un momento ahorita con el grupo anterior. Ajá. Y bueno, si es así, ya prometo subir en algún otro momento un video que se relacione con el tema que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, ahí se está grabando. Muy bien chicos, pues bienvenidos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Y bueno, primeramente lo que deseo es dirigirnos acá a nuestro portal de trabajo. Ajá. Esperando que en trabajo en clase ustedes mismos ya hayan checado las actividades que les pedí. En información de captura solicité que llenaran estos dos formularios, esperando que todo mundo lo haya hecho. Si hay alguna personita nueva, por favor me lo dice al final en el pase de lista para poderla incluir. ¿Ok? Y de esa manera ya tenerla dentro de la asistencia constante durante todas las semanas que estemos viéndonos. También, en la parte del vínculo, se pidió que ustedes mismos instalaran en el Office 365. Si tienen problema y quieren que yo los esté coachando, no hay problema. Solamente es cuestión de que me envíen un Facebook para que yo les invite cómo realizar los pasos que están sugeridos ahí. O si no, pues ya en extremo nos conectamos a nivel de escritorio remoto. De la misma forma, donde dice marco de convivencia para este semestre, ya espero que ahora sí ya lo hayan leído todos. Y sobre todo también en compañía de sus padres de familia o tutor para que se den cuenta de cómo es que vamos a trabajar a lo largo de este semestre. Muy bien. Ya se activó la semana 1. Ya tenemos productos que realizar. De hecho, en esta primera semana, ya como tal de trabajo, pues se está solicitando una actividad muy sencilla. De tal forma que se emitan imágenes a través de un selfie y la imagen de nuestro código QR, que es la construcción de nuestra aplicación. ¿Ok? Bueno, pues vamos a trabajar. Dice, saludos chicos del 406. Sabemos bien que eso no es el 406. Ustedes, muchachos, son el 454. Ahí está el cambio. Y nos dice, comenzaremos a trabajar esta primera semana conociendo una aplicación que nos permitirá crear una app de una manera lúdica y divertida. Entiéndase que App Inventor es un entorno de desarrollo de software, ¿verdad? Creado por Google Apps para la elaboración de aplicaciones destinadas exclusivamente a sistemas operativos Android. O sea, sé que si alguien me está acompañando con un celular de la marca Apple, un iPhone, sí me vas a acompañar a nivel de diseño, sí vamos a poder incluso, vas a tener la posibilidad de hacer la lógica de la programación para tener la funcionalidad de la misma. Pero el problema va a estar al momento de pasar la aplicación a tu celular. Eso lo podemos resolver si es que alguien en tu casa, en tu domicilio, te presta un celular con sistema Android. O para la próxima clase vamos a trabajar un emulador. Te voy a decir cuáles serían los pasos necesarios para poder tener un celular virtualmente en tu PC. Y de esa manera poder checar el ejercicio que estemos haciendo para que puedas compartir ya finalmente tu producto terminado. Tenemos dos enlaces. Uno de ellos es este que se llama Getting Started. Es decir, cómo empezar las instrucciones o la introducción breve de lo que viene siendo Meet App Inventor. Tenemos cuatro rubros. Uno de ellos es cómo configurar correctamente nuestro teléfono o tableta. Precisamente, si no tengo esas opciones, también nos habla de cómo configurar el emulador. Basta con el solo hecho de entrar aquí, leer un poquito y saber cómo hacerlo. En la parte de descripción general de la interfaz gráfica vamos a conocer dos entornos. Uno es la parte de diseñador con la que vamos a comenzar el día de hoy. Y la segunda parte se hace llamar Bloques, que es donde vamos a conjugar todos estos puzles o piezas de puzle, una tras otra, de tal manera que le vamos a dar vida a esa funcionalidad de la app. Finalmente, tenemos tutoriales para principiantes. Pues si alguno de ustedes quiere crecer en este tema de cómo poder monetizar en algún dado caso alguna aplicación, cómo poder crear aplicaciones ya por ustedes mismos a través de un tutorial, pues aquí la comunidad internacional descarga ya diferentes formas, diferentes ejemplos que se proponen para todos aquellos quienes quieran dedicarse a este mundo. Y el empaquetar y compartir aplicaciones implica cómo llevar un paquete de extensión APK a través de un dispositivo, a través de nuestro celular, conectando nuestro dispositivo físico por cable USB, o a través de un código QR que ahorita también vamos a revisar. Ok, entonces, les dejo esta información para que ustedes lo chequen y comenzamos esta primera partecita con un video para poder contextualizarnos un poquito de lo que vamos a ver en un momento más. Déjenlo abro por YouTube para que sea más fácil compartírselos y voy a cerrar un poquito mi presentación. ¿Sale? Ahí está. Vamos a compartírselas ahora. Pestaña, clica acá, y abusados. Ahí va. Uno, dos y tres. Hola, con este video comenzamos una serie de videotutoriales con los que vamos a aprender a utilizar la plataforma APK Intento, la cual nos permitirá crear nuestras propias aplicaciones para dispositivos con sistema Android. Esta plataforma nos indica la necesidad de cumplir con dos requisitos. Por un lado, una buena conexión a Internet y por otro lado, una cuenta en Gmail, ya que estamos trabajando con una plataforma de Google. En primer lugar, lo que debemos hacer es acceder al sitio web appinventor.mig.edu, que es el primer resultado que encontramos si tecleamos MIT APK Inventor en nuestro buscador de Google. Una vez dentro de esta pantalla principal, debemos acudir al botón Create AppPers. Como vemos, lo primero que nos solicita es iniciar la sesión con una cuenta de Google. Una vez hemos ingresado a nuestra cuenta, Google nos pedirá una autorización para poder acceder a la plataforma a través de esta cuenta en concreto. Simplemente debemos darle a permitir y seleccionar la opción de que esta información se recuerde durante los próximos 30 días. Una vez hemos ejecutado esta autorización, nos solicitarán aceptar los términos del servicio, algo que solo ocurrirá la primera vez que ingresemos en la plataforma. Los aceptamos, nos informarán sobre la posibilidad de contestar a una encuesta sobre appinventor y continuaríamos. A continuación nos aparece un mensaje de bienvenida. Este mensaje aparecerá siempre que inicimos sesión, ya que se trata de un mensaje donde nos informan de las actualizaciones de la plataforma. Le daremos a continuar. Finalmente nos terminará indicando que no tenemos ningún proyecto en appinventor e invitándonos a crear nuevos proyectos. Como veis la plataforma aparece por defecto en un led. Esto podemos solucionarlo acudiendo a la pestaña de idiomas y seleccionando el español, el francés, el italiano, en definitiva el idioma con el que estemos más jóvenes. Este proceso debemos hacerlo siempre que iniciemos la sesión, ya que la plataforma no recuerda con qué idioma estuvimos trabajando la última vez. Así las aplicaciones que vayamos creando irán apareciendo en esta pantalla principal. Cada una de nuestras aplicaciones contará con el nombre en cual designemos, una fecha de creación y una fecha de modificación. Será mediante la fecha de modificación como se coloquen nuestros proyectos, apareciendo como primera aplicación aquella que sea la última con la que hemos trabajado. Como vemos, esta primera vista general cuenta con diferentes pestañas de las que haremos uso. En primer lugar contamos con la pestaña proyecto, la cual nos permite comenzar un nuevo proyecto, importar proyectos desde mi ordenador, borrarlos, guardarlos, establecer un punto de control o incluso exportar mi ordenador, un proyecto seleccionado o todos los proyectos. La siguiente pestaña que utilizaremos será la pestaña Conectar. Esta pestaña nos permite comprobar que nuestro diseño se está ejecutando de la manera correcta. Así nos ofrece diferentes opciones. Por un lado utilizar un emulador a través de una conexión USB entre nuestro dispositivo Android y la computadora donde estemos llevando a cabo el diseño y programación de nuestra aplicación. Y la opción más recomendada que es a través de la aplicación AI Companion, aplicación que debemos descargarnos en nuestro dispositivo Android. Además cuenta con dos opciones para realizar la conexión, en aquellos casos en los que la comprobación de nuestra aplicación esté dando algún problema. Una vez comprobado que la aplicación se comporta de manera correcta y por tanto la consideramos terminada, es el momento de publicarla o de instalarla de manera permanente en nuestro dispositivo. Para ello generaremos un paquete de instalación. De tal manera que entrando en la pestaña Generar podremos seleccionar cualquiera de las dos opciones. Por un lado generar un archivo APK que se descargue en nuestro dispositivo con sistema Android o por otro lado guardar este archivo APK en nuestro ordenador. Por último vemos que cuenta también con una pestaña Ayuda la cual nos ofrece diferentes opciones como tutoriales, solución de problemas, etc. Finalmente señalar que en el margen derecho de la pantalla contamos con un nuevo acceso a mis proyectos, una galería donde otros usuarios suben sus aplicaciones desarrolladas con App Inventor, una guía que actualmente se encuentra solo en inglés, un botón que nos permite informar de un problema y ponernos en contacto con el equipo de trabajo de App Inventor, la selección de idiomas que veíamos anteriormente y por último un acceso a nuestro perfil y a la opción salir de la sesión. ¿Y esa dónde, chico, lo tengo para ahorita? ¿Hm? 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 No voy a ir por allá ahorita? ¿A qué hora cierro? Sale. Entonces, esta es la parte que ustedes necesitamos conocer, chicos, para que podamos precisamente visualizar lo que vamos a entrar, que es el tema de App Inventor. Entonces, este... Les voy a pedir que, por favor, me sigan para que no podamos tener ningún problema, ¿va? Entonces, vamos a iniciar. Primero, necesito que desde la parte de Classroom, por favor, se descarguen esta práctica, son tan amables. Esta que está aquí. Está por debajo de la creación de aplicaciones donde dice conocimiento, desarrollo y creación. Ahí. Entonces, lo que necesito es que le den clic donde dice práctica número uno, cuarto semestre. Ahí. Ajá. Y les va a aparecer este entorno. Si ustedes no ven en la parte superior el ícono de descargas, entonces, lo que tienen que hacer es irse a los tres puntitos que están aquí y abrir en una ventana nueva. Ajá. Ahí donde dice ventana nueva, esperan un segundito y ya les va a dar este ícono que está aquí, que dice descargar. ¿Ok? Entonces, lo descargan y de esa manera ya van a tener la práctica que necesitamos trabajar el día de hoy. Esta de aquí. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Preguntas? ¿La transmitiendo? Sí. Ah, perdón. Cierto, cierto. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Tu pantalla completa. Ya estoy en este momento transmitiendo ya el video. Ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces, les comentaba, nos vamos a esta zona de aquí, descargan su práctica, si no aparece el ícono, nos vamos a los tres puntitos, nos vamos a abrir en una ventana nueva, y ahí tenemos el documento. Váyanlo descargando para que lo tengan en el ambiente del procesador de palabras Word, que es este. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Preguntan, por favor. Preguntas, preguntas. ¿Todo bien? Recuerden que es importante, pregunta. Sí, profesor. Eso es. Bien. Otra modalidad nueva que quiero comentar es esta, que vamos a trabajar con el celular, porque si hay algunos chicos quienes me estén siguiendo a nivel de móvil, a veces las cosas no son tan similares como verlas en un PC de escritorio. Entonces, es esta aplicación que precisamente me va a permitir generar un espejo. Un espejo de tal forma que podamos ver el teléfono del docente. Ahí está. Y podamos ver la manera de cómo se presenta Meet App Inventor o la descarga de algunas aplicaciones que vamos a necesitar para poder precisamente trabajarlas a este nivel de móvil. ¿Sale? Entonces, no se preocupen. Ahí también los acompañamos en esa parte. Bien. ¿Qué necesitamos? Bueno, nos dice aquí en instrucciones. Yo me voy directo a la parte importante. Ya lo demás es cuestión de que ustedes lo lean para que sepan paso a paso qué es lo que se está haciendo. Y bueno, tenemos instrucciones. Para comenzar con el desarrollo de nuestra primera aplicación en este ambiente de trabajo nuevo para ti, deberemos acceder a este sitio. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con un control. control, ajá, un control sostenido y vas a observar que aparece esa manita blanca que está ahí. Si le damos control y un clic, inmediatamente nos va a llevar al internet y vamos a poder observar esa paginita. ¿Sale? Ahí va. Y es esta. Si estamos a nivel de celular, no hay problema. Abrimos nuestro navegador, ajá, y si tú prefieres escribirlo, pues simplemente lo que hacemos es irnos aquí y escribimos Meet App Inventor. Y observa que ahí tenemos la misma herramienta, el mismo enlace que viste hace un momento. Le damos un clic y ahí tenemos el mismo portal. ¿Sale? Lo único, chicos, es que yo recomiendo que cuando trabajes a este nivel de móvil será necesario a veces cambiar un poco la vista. Aquí donde tenemos estos tres puntitos, le damos un clic y nos vamos a la parte que dice sitio de escritorio. Aquí. Le damos un clic y ahí vamos a ver que más o menos se ajustaría a como si lo estuviéramos viendo en un PC laptop o escritorio. ¿Sale? Se amolda el sitio web al tamaño de la pantalla del móvil. Lo padre de este sitio es que es responsivo. ¿Sí? Esa palabra responsiva quiere decir que se amolda el tamaño del dispositivo donde se esté visualizando el contenido. ¿Vale? Entonces, ahí lo tenemos. Para comenzar todos a trabajar necesito que hagamos clic en este botón naranja y al momento de hacerlo, lo primero que vamos a ver o observar antes de esto es esta ventanita donde nos va a pedir que vinculemos alguna de nuestras dos cuentas o más cuentas que tengamos en el PC al sitio de Meetup Inventor. Yo les comento, chicos, que puede ser ya sea la institucional, esta de aquí, o la cuenta personal. cualquiera de las dos es buena para poder trabajar. Si la cuenta institucional les da algún error o tiene alguna restricción en tema de sistema, ah, bueno, no se preocupen, para eso tienen la personal, la que está en la parte de acá. ¿Sale? Entonces, cualquiera de las dos es buena, nada más tengan en cuenta cuál es la que se está vinculando. Yo voy a dar clic en la personal y ahora sí ya voy a tener la oportunidad de entrar. ¿Vale? Perfecto. Ahí está. Voy a borrar este porque es el mismo proyecto que ahorita estábamos haciendo con el otro grupo. Ajá. y ahora sí ya tengo todo para empezar bien con ustedes. Ok. ¿No vas a ver esta ventana igual como la de un servidor? No, porque estos son proyectos que ya anteriormente he realizado con algunos estudiantes, ¿verdad? En diferentes semestres. Entonces, esto no lo vas a ver como tal, pero sí te vas a encontrar posiblemente con esta ventanita. Esta ventanita nos estará dando la bienvenida al sitio. esta de aquí. Dice Welcome to MIT App Inventor y en la parte de abajo tenemos que algunas release notes, algunas notas importantes para poder checarlas de las nuevas actualizaciones de este portal y más abajo tenemos Got an Android phone or tablet. Es decir, podemos conectar un dispositivo teléfono o móvil o tableta. Encuentra cómo hacerlo. Find out how to. Y en la parte de abajo donde dice Set up and connect an Android device es la forma de cómo conectar un dispositivo Android. Lo que decía un momento el video. Solamente este ambiente de trabajo está diseñado para sistemas operativos que tienen que ver con Android. Nada más. por eso es importante ese comentario puesto que si estamos trabajando en iPhone pues nada más emulamos o pedimos algún teléfono prestado Android para poder pasar nuestra aplicación. Ponemos Continuar y al momento de poner Continuar chicos pues bueno lo que vamos a hacer es comenzar un proyecto nuevo donde ya va a estar aquí esperando un nombre. Hasta ahí chicos ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok Sale espero yo que sí Recuerden seguirme al unísono para que no tengamos problemas y puedan cumplir con la actividad del día de hoy. Si nosotros lo hacemos a nivel de móvil igual coloco mi cuenta empiezo a hacer la parte del proyecto nuevo y ahí está la opción para poder colocar el nombre del proyecto ¿Sale? O sea hace que nada más mucho cuidado con los dedos para poder presionar bien los objetos ¿Sale? Bien donde dice nombre del proyecto escribimos mi guión bajo primer app así no importa que nos dé una línea de color rojo si nos da una línea de color rojo ni te preocupes no sucede nada simplemente nos está marcando posiblemente un error ortográfico pero no pasa nada el problema existe cuando dejamos un espacio es decir escribimos mi primer espacio app ahí sí ahí nos dice claramente que no debemos de dejar ningún espacio ok en el nombre del proyecto entonces modificamos nada más colocando dos guiones bajos ponemos aceptar y estando ahí en aceptar ya nos va a pasar a esto que es nuestra interfaz gráfica de usuarios aquí me da este mensaje nada más por el solo hecho de tener dos dos entornos trabajando al mismo tiempo tengo la parte del móvil de este lado y tengo la parte del pc por eso me está diciendo ojo tu sesión ha caducado quieres cerrar alguna sesión o quieres continuar en ambas no yo quiero continuar en ambas sí para que ustedes puedan ver parte de la información que estamos trabajando ok creo que alguien por ahí puso algo en chat al poner la cuenta me pone avisos de privacidad y políticas le doy a aceptar por favor víctor gracias por favor gracias profesor ¿cuál era el nombre del proyecto? mi guión bajo primer guión bajo app con doble p ok gracias de que ahí está muy bien vamos a reconocer un poquito de lo que nos dijeron en el video tenemos el menú de proyectos donde podemos importar proyectos provenientes del pc o provenientes de algún repositorio en la nube importante guardar nuestro proyecto al final si no no te preocupes si se nos pasa por el tiempo la parte de guardar lo padre de trabajar en internet es que todo lo que vayamos poniendo también lo va guardando automáticamente ¿sale? o sea es que si alguien se le acaba la pila o lo saca o tiene un error solo basta con salirse de App Inventor volver a entrar y vas a observar hasta el último punto donde dejaste el objeto incrustado eso es lo interesante ok entonces lo conveniente es guardar el proyecto al final pero pues lo hace automáticamente por internet también tenemos la opción de exportar el proyecto al ordenador o incluso exportar todos ¿no? inmediatamente si es que tenemos ya muchos podemos conectar nuestro celular físico a través de USB para verificar el proceso que llegamos a cabo o podemos trabajar el emulador para los chicos quienes tengan iPhone podemos utilizar el emulador y ver cómo es que se comporta nuestra aplicación pero eso ya lo vamos a hacer en la próxima sesión generar en generar este lo vamos a usar en ambos casos te voy a enseñar cómo pasar tu aplicación por QR cómo pasarlo al ordenador y más adelantito si en algún caso ustedes se topan con un idioma en inglés o lituano italiano japonés chino mandarín etcétera ustedes lo pueden cambiar inmediatamente al idioma nativo a español ¿verdad? para que más rápido identifiquemos los objetos con nuestro idioma sin mayor problema en la parte de abajo tenemos este botón screen que es el área de trabajo aquí del celular tenemos la opción de añadir ventanas o comúnmente ya en programación profesional eso se le llama activity tenemos la opción de publicar en galería todo lo que estemos haciendo aquí y la forma de cómo visualizar el celular en diferentes tamaños se hace acá tenemos el celular tablet de celular perdón pasamos a tablet o tenemos monitor size ¿verdad? que finalmente pues es nada más el tamaño del celular agrandado ¿no? no cambia la vista no cambia la perspectiva del diseño solamente en cuestión del tamaño ¿no? de hacerlo más grande el área blanca de este lado tenemos la paleta de contenedores de objetos que vamos a estar jalando a esta área de screen 1 todos estos objetos se categorizan en diferentes rubros tenemos disposición ahí está medios dibujo social media sensores conectividad etcétera nota que cada vez que voy dando clic en alguno de ellos cambian radicalmente los objetos que estemos viendo esto es muy importante porque déjame decirte que después de hace cinco o seis años que se empezaba a trabajar con esta aplicación ¿verdad? quienes las empezábamos a conocer pues apenas se empezaba como que a gestar la idea de hacer aplicaciones pero de una manera muy sencilla hoy déjame te digo que los programadores o quienes están en cargo de este sitio de internet pues han sabido colocar objetos nuevos que a las personas quienes interesen en desarrollar este tipo de aplicaciones pues bueno nos dan una gran amplitud de trabajar con diferentes aspectos para poder crear una app cada vez más semi profesional ajá podemos manejar acelerómetros podemos manejar servicios y cosas que de repente están incluidas en el celular a nivel de circuitos donde podemos empezar nosotros a predeterminar algunas acciones por ejemplo la parte de percibir la temperatura del teléfono cuando se empieza a calentar estos sensores al momento de ejecutar ese procedimiento que avienten alguna notificación tenemos también la parte de barómetro que si nosotros alzamos el celular que tal vez la 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 ventana se vuelva de manera horizontal se vuelva de manera vertical etcétera todo ese tipo de cosas ojalá y hagamos una práctica estoy pensando en hacer una práctica en función a ello y nos dé la oportunidad de poderla llevar a cabo ok si el semestre nos lo permite bien vamos a trabajar también con la parte de componentes cada objeto que esté inmerso aquí vas a observar que se va a acomodar también de este lado y a esos componentes si nosotros seleccionamos como lo estamos viendo aquí con el screen 1 van a tener ciertas propiedades las propiedades es todo esto que nosotros podemos modificar desde el color el nombre algunos íconos etcétera todo este tipo de cosas nosotros lo podemos modificar de diferentes formas ok para comenzar chicos para comenzar esperando que ya todos estén aquí vamos a la parte de interfaz de usuario y seleccionemos el objeto imagen pásalo arrastralo directamente aquí y suéltalo vas a observar que ese pequeño iconito de color verde se va a posicionar en la parte superior izquierda y en la parte de componentes también se va a colocar en este punto hasta ahí vamos bien chicos si profesor muy bien gracias perfecto ahora en la parte inferior donde dice disposición le vamos a hacer un clic ahí y vamos a pasar un objeto que también va a ser importante para el acomodo se llama disposición horizontal le damos un clic ahí clic izquierdo sostenido y aventamos este tipo cuadrito por debajo de la imagen ok ahí una vez que tengo estos dos objetos dentro de screen 1 los vamos a poder percibir de este lado vamos ahora a interactuar un poquito con la columna propiedades aprovechando que este objeto está seleccionado como me doy cuenta de que está seleccionado porque si yo hago clic en imagen 1 y quiero seleccionar este cuadrito le damos clic y ahí está o también lo puedo hacer de este lado aquí clic y ahí está ahora nos vamos a la parte de disposición horizontal y vertical y modificamos centro y disposición vertical centro si tú esperas ver que este objeto esté exactamente aquí al centro del área blanca no va a suceder porque este es un contenedor un tipo container que al momento de arrastrar algún botón o algún otro elemento visiblemente se va a colocar exactamente aquí en esta zona ajá de tal forma que por eso estamos predeterminando esto para que los botones estén abarcando la zona central ahora bien el color de fondo ahí sí ya vas a empezar a notar cambios visuales el color de fondo si tú seleccionas un azul seleccionas un verde un color que a ti te interese ajá inmediatamente lo vas a ver aquí visible pero también App Inventor tiene la facilidad de que hay un apartado que se llama Custom o Customize que es personalizar que si le damos un clic ahí tenemos la opción de llevar el circulito a cualquier parte y si yo esto lo hago más hacia abajo se oscurece es decir tengo la razón de personalizar la forma de cómo poder visualizar el color si doy clic aquí hacia abajo voy a observar que ahí tengo ya finalmente el diseño del color si le pongo hecho ahí tengo directamente el color nuevo la parte de alto y ancho nos va a permitir modificar un poco el tamaño de este objeto alto le pongo 10 aquí donde dice percent o percent que es porcentaje le pongo el número 10 y al ponerle a aceptar vas a observar que ese cuadro se va a transformar ahora a un rectángulo ahí lo tenemos se hizo este más más bajito ya no está tan alto como asemejaba un cuadro se hizo un poco más reducido en el tema de ancho vamos a modificarlo también de tal manera que diga aquí ajustar al contenedor ¿verdad? aquí le damos un clic y le damos a aceptar ¿qué es lo que va a suceder? que bueno se va a colocar una franja de color ¿verdad? de extremo a extremo donde aquí lo que se piensa es convivir con dos objetos de tipo botón chicos hasta aquí alguna duda algo que quieran mencionar ¿si vamos bien? ok gracias muy bien ahora vamos con el objeto de imagen aquí donde está esta partecita seleccionamos ya sea aquí o acá arriba es lo mismo y vamos a empezar a modificar sus propiedades donde dice alto le damos un clic y nos vamos a la parte que dice ajustar al contenedor ok seleccionamos esta opción y le damos a aceptar vas a observar que en tu área de trabajo en el área blanca esto se hace alto ¿verdad? esto se hace de esta manera porque la estamos ajustando al tamaño del espacio en blanco no se ajusta totalmente hasta acá porque está estorbando este objeto ¿sale? pero ahí lo tenemos esa es la idea en la parte de ancho también le vamos a pedir que se ajuste al ancho del contenedor si le ponemos esa opción y aceptar checa que ahora el iconito está ocupando la parte del centro del área blanca ok ahí lo tenemos una vez teniendo eso chicos ya tenemos el espacio considerado para descargar una imagen de internet y proponerla ¿sale? ponerla en ese punto partamos de la siguiente premisa uno supóngase que nos han contratado para crear una aplicación en este entorno una personita que tiene el hecho de realizar yoga ajá es un maestro una persona que está vinculada con este tipo de ejercicios de tal manera que él o ella solamente cuenta con el sonido ese sonido idóneo que él necesita o ella necesita reproducir para concentrarse ¿verdad? un sonido tranquilo tenue a gusto que le permita hacer estos ejercicios tipo de contorsión etcétera para poder estar en comunión con el ejercicio incluso hasta poder meditar en dado caso y bueno nos han dado esta tarea a nosotros y la idea pues es colocar una imagen en este extremo y después aquí esos dos botones que permitan hacer la función de reproducir ese audio y de cerrar la aplicación por lo tanto bueno vamos a a echar manos a la obra primero lo que vamos a hacer es abrir una página nueva y nos vamos a buscar paisajes ajá ya sea que le pongas paisaje o paisajes y inmediatamente nos vamos a la parte de imágenes ajá ahí tenemos imágenes ¿qué hacemos profesor? bueno pues simplemente muy fácil tú descárgate una imagen que a ti te guste por ejemplo yo voy a descargar esta de aquí ajá cuando la tengas de esta manera tú le das click con botón derecho y te vas a la opción que dice guardar imagen como ok le das click ahí al momento de obtener esta ventana que dice guardar como nada más por favor te encargo mucho que te fijes que aquí donde dice tipo sea solamente en base a dos formatos puede ser jpg o png cualquiera de esos dos formatos es el idóneo aunque también se pueden con algunos otros bmp gif pero bueno ahorita por lo pronto necesitaría cualquiera de estos dos repito jpg o png lo guardas dentro de alguna imagen verdad este dentro del tema de aquí lo voy a poner yo imagen de fondo ahí lo voy a guardar y lo aterrizo ahí muy bien ahí la voy a reemplazar y ahí está mi imagen se llama 02273 paisaje que tú le puedes modificar el nombre lo puedes cambiar y lo puedes guardar muy bien ahora que es lo que voy a hacer voy a regresar a mi entorno de trabajo y voy a conectar la ilustración sale muy bien como la conecto en la parte de abajo donde dice medios ahí está la ventanita de medios me voy a subir archivo veo que aparece un cuadro de diálogo que tiene tres botones seleccionar cancelar y aceptar por obviedad me voy a seleccionar archivo ajá me voy a imágenes donde descargué hace un momento ese objeto me voy a imágenes de fondo y ahí tengo mi elemento lo abro antes de incorporarlo al espacio de trabajo me aparece claramente el título y la extensión jpg le pongo aceptar y va a caer aquí en medios ahí está el objeto que está externo ¿verdad? fuera del entorno de App Inventor pero de esa manera ahí tengo mi imagen muy bien ahora profesor bueno ¿cómo le hacemos para integrarla a este espacio en blanco? pues muy sencillo ya que está aquí este objeto para poderlo meter en este en esta parte blanca lo único que tengo que hacer es irme a propiedades irme aquí donde está foto ajá donde dice ninguno y nada más con mucho cuidado seleccionar esa imagen le pongo aceptar y ahí la tengo ajá pero voy a observar que a lo mejor en los extremos ya sea en las partes de no tanto en ancho del del screen 1 sino en la altura aparece muy reducido entonces lo que yo recomiendo es de que pongamos clic aquí donde dice escalar foto ahí le damos un clic y con eso ya se va a estirar con la altura predeterminada del screen 1 chicos chicas hasta aquí algún problema algo que quieran comentar todo bien ok ¿cómo sería nivel de móvil para que también lo podamos ver maestro si ya lo sé empecé perfecto pero a nivel de móvil pues como se hace igual prácticamente es lo mismo mira me voy aquí a donde dice crear aplicaciones lo voy a meter a de nuevo al proyecto al prototipo lamentablemente pues si a veces si no saca no me actualiza en tiempo real entonces ahí voy me espero un momentito a que abra mi proyecto eso lo hace en automático siempre te va a abrir tu proyecto en automático hasta donde se ve y mira esto es a nivel de móvil así se ve ok supongamos que voy a meter aquí mi imagen desde cero ajá tal como lo comenté en pc lo voy a hacer ahora aquí en celular primero si hay una imagen o un sonido o un objeto externo que haya ya incorporado y lo quiera borrar porque no lo voy a ocupar pues simplemente me voy aquí a donde dice paisaje lo presiono una vez y le pongo la opción que dice ahí claramente borrando ahí le pongo ahí le pongo aceptar a esa ventana y aparece tal cual como lo tenía hace un momento para descargar la imagen lo que tengo que hacer es irme con cuadro ajá abrir o no 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 con cuadro sino hasta arriba hasta arriba en el mismo navegador me voy acá donde tenemos este cuadrito pequeñito aquí me permite cambiar de ventana entonces abro una nueva de tal forma que esté buscando las imágenes que a mí me convienen ¿sale? por suponer ahora quiero esta del monte Fuji ahí en Japón entonces lo presiono guardo la imagen la descargo directamente y me dice la máquina en celular oye ¿la quieres descargar? sí ah pues ahí está el botón descargar perfecto ahí está ya se descargó no la abras simplemente te vas a este cuadrito que está aquí ahí está te vas a tu App Inventor que lo tienes de este lado ok ahorita que nos abra nuestro proyecto ahí está y lo conectamos me voy a subir archivo aparece la misma ventana que vi hace un momento le doy clic en seleccionar archivo y a nivel de móvil tengo las opciones de cámara cámara grabando es decir una película que te puedo meter o tengo el archivo entonces me voy a la carpeta archivos e inmediatamente sin desplazarme mucho aparece aquí las imágenes que he descargado selecciono la que me gustó ahí lo puedo ver en la ventanita que ya está atrapado el nombre y la extensión JPG le pongo aceptar y la imagen ya está aterrizada en la parte inferior ahí está y lo que me resta hacer nada más es seleccionar el objeto imagen aquí arribita ahí está el objeto imagen lo selecciono y me voy a la parte que dice foto ninguno con mucho cuidado porque aquí aparecen muy juntos los botones entonces con mucho cuidado y precaución me voy a donde dice ahí ninguno que es la flechita y me aparece esta ventanita lo que hago es obvio seleccionar la imagen que ingresé hace un momento y le pongo aceptar y ahí tengo ya la imagen ya modificada o desde cero ¿sale? no se te olvide apretarle escalar acuérdate que hay que darle click aquí escala ahí está dudas chicos preguntas comentarios generales ¿todo bien? todo bien perfecto muchachos muy bien sale vamos a poner esto por acá y continuamos con el tema bien ahora vamos a poner los botoncitos acá de este lado ya tenemos la imagen ahora vamos con el botoncito vale para los botoncitos nos vamos aquí a interfaz de usuario acá arribita y de hecho es el primer objeto que vemos hasta arriba con el botón izquierdo sin dejarlo de soltar arrastro un componente y lo ponemos justo ahí ahí está el centro arrastramos otro botón y lo dejamos a un ladito no importa si aparece texto botón 1 o al principio aparece texto botón 2 no importa lo que interesa es que estén los dos objetos ahí presentes sale muy bien perfecto ahí está ahora lo que nos interesa pues es modificar antes de entrar a las propiedades de estos dos objetos vamos a aprender vamos a mostrarte la manera de como nosotros podemos modificar el nombre de esos objetos y es muy fácil simplemente vamos a hacerlo con tres de ellos nos vamos a imagen 1 aquí en componentes y observa que en la parte inferior tenemos un botón que dice cambiar nombre ajá entonces es muy fácil saberlo simplemente si yo selecciono el objeto y me voy al botón cambiar nombre pues la lógica es de que el nombre anterior que ahí aparece lo modifique con uno que ya haya pensado en este caso el nombre que ahorita vamos a poner ahí se va a llamar paisaje y le damos aceptar ahí lo tenemos en el caso de botón 1 y botón 2 los vamos a modificar también de la misma manera seleccionamos botón 1 le cambiamos el nombre y este le vamos a poner reproducir y un aceptar y ya quedó de la misma manera lo aplicamos en el botón 2 cambiar nombre y le ponemos abandonar y ahí está así de fácil chicos así de sencillo ya modificaste el nombre de esos componentes dudas hasta ahí muchachos preguntas si vamos bien excelente muy bien cualquier cosa chicos no se les olvide comentar si hay algo que no quede claro con gusto me regreso si a nivel de móvil tampoco cuadran las cosas ahí tenemos la opción de hacer el espejo para checarlas muy bien entonces ya que tenemos actualizados los nombres de estos tres componentes ahora sí vamos a realizar cambios directos en las propiedades seleccionamos el botón que ahora lleva el nombre reproducir y vamos a empezar a cambiar el color del fondo el color de fondo tú lo puedes seleccionar azul verde amarillo el que tú desees selecciona un color que a ti te agrade inmediatamente después sin tardar mucho nos vamos en la parte inferior donde dice negrita ahí donde está negrita le hacemos un clic y ya va a aparecer ligeramente más recargado el texto color negro que este nos vamos a donde dice tamaño que aparece 14.0 borramos eso y ponemos un tamaño de 16 sucede que para hacerlo efectivo necesitamos apretar la tecla enter y ahí está donde dice tipo de letra desgraciadamente aquí en App Inventor solo tenemos tres tres tipos de fuente no tenemos una amplia variedad como si fuese un Word aquí solamente tenemos tres yo voy a escoger una que es sans serif pero ustedes pueden escoger la que más les agrade una vez hecho esto la parte de alto ancho e imagen estos tres componentes se quedan exactamente así sin nada no los vamos a modificar se quedan así abajo donde dice forma modificamos un poquito la manera visual del botón es decir la vamos a cambiar a la opción redondeado tú vas a observar inmediatamente que las esquinas del rectángulo que antes eran puntas pues ahora ya aparecen redondas por los extremos en la parte donde dice texto para el botón no para el objeto sino el texto que sobresale ahí en el botón le vamos a poner exactamente el mismo que es reproducir pero este va a tener tres puntos suspensivos ¿sale? así nada más acuérdate este es el nombre del objeto que estamos nosotros cambiándole las propiedades y aquí aparece texto reproducir hacemos un enter o presionamos enter para hacer efectivo el cambio y finalmente puedes seleccionar un color de texto que te agrade puede ser amarillo puede ser rojo un color que haga precisamente contraste con lo que estás teniendo ahí yo lo voy a dejar así para que ustedes opten por un color en particular muy bien yo espero que les haya sido fácil realizar estos cambios verán que no no es muy complicado solamente es cuestión de ir siguiendo la secuencia del docente ahí paso a paso algo similar vamos a hacer con el otro botón este si le doy un clic se pretende que se reproduzca el sonido este lo que va a hacer es sacarnos de la aplicación y para eso bueno voy a ubicar un color distinto de tal forma que ahora va a ser por ejemplo este naranja ajá puedes tú escoger el color que te agrade nos vamos a donde dice negrita y el tamaño que sea exactamente igual 16 recuerda poner un enter para que se haga efectivo y en el tipo de letra también para no variar y que no haya una discontinuidad es decir que no se vea con una fuente distinta a la anterior sino que la parte de diseño esté bien fundamentada pues seleccionamos la misma tipografía que tú hayas puesto en el otro botón la misma fuente el alto el ancho y imagen recuerda que no le movemos por lo pronto ahorita nada lo dejamos así y en forma lo volvemos a aterrizar de manera redondeada ¿verdad? ahí vamos a tener otra vez las esquinas redondeadas donde dice aquí texto para botón 2 quitamos eso y ponemos abandonar tres puntitos ¿ok? perfecto y finalmente el color que tú desees ajá un color escógete que haga contraste ¿verdad? que se vea bien ahí está muy bien hasta aquí prácticamente ya hemos acabado con la parte del diseño con la parte visual de nuestra aplicación lo único que nos falta pues es buscar el audio poner el control que va a ser posible que esto se pueda reproducir y terminamos con la parte de la programación a nivel de bloques muy bien vamos a checar esa parte bien no me dice Nicole no mi app se reinició y está todo en inglés no te preocupes mira lo voy a hacer aquí en el en el ¿cómo se llama? en el celular va de nuez vamos a agarrar nuestro celular y vamos a compartirles la pantallita permíteme un segundito ahí va y perfecto ahí ya debe de estar nuestro celular ahí está perfecto bien mira vamos a hacer lo siguiente espero que que me estés viendo ahí en pantalla supóngase aquí tengo mi aplicación perfecto y de repente ocasionó error o hubo problemas al poner un objeto yo no me preocupo ni tú tampoco simplemente haz esto cierras por completo tu tu aplicación por suponer ahí está perfecto abro una pestaña nueva e ingreso otra vez simplemente le pongo aquí Meet App Inventor selecciono esta primera opción tal cual como entré creo una app y como ya me logueé anteriormente con mi cuenta personal o institucional inmediatamente me va a abrir mi proyecto tal cual como lo dejé me espero unos segunditos y sucede que mira ahí tengo sale ahí está lo único que me falta pues es poner mi imagen aquí porque esa parte me faltó a nivel de móvil entonces me voy aquí al contenedor de paisaje y conecto mi ilustración aquí con mucho cuidado y le pongo aceptar y ahí está mira perfecto igualito ahí tengo ya mis botones sin mayor problema ahí está entonces despreocúpense chicos no pasa nada solamente vuelvan a entrar y sin problema y como verán el mismo diseño que tenemos aquí a nivel de móvil es el mismo que tenemos acá de este lado sale bien espero haberte resuelto esa parte Nicole ok bien vamos de nuevo a nuestra práctica vamos a bajar un poquito todo esto que está aquí chicos es precisamente para que ustedes vayan leyendo y se vayan empapando de todo este tema de App Inventor si alguno de ustedes tiene problemas de que no ha subido el profesor el video porque el renda está dado un poco en hacerse y demás cosas tienen aquí la manera de revisar algunos elementos importantes de las ventanas que estamos viendo ¿verdad? en la parte de abajo si tienen si pierden totalmente dimensión de lo que se tiene que hacer ustedes simplemente tienen que estar siguiendo paso a paso cada una de estas indicaciones aquí tienen ya las imágenes de las cuales hemos pasado y como verán son las mismas aquí incluso aparece la forma de cómo personalizamos los atributos para poder meter color al contenedor o al cuadrito que apareció en un principio de color gris y si me sigo más abajo aparece los botones como los estuvimos ahí poniendo en el área de trabajo ok inmediatamente aparece la url que fue la imagen que insertamos también como fondo donde está un antes un después con la imagen ahí inserta ok y si me voy también a este punto apreciamos la forma de las propiedades que le invertimos a ambos botones al que tiene por nombre reproducir y al que lleva el nombre de abandonar todo esto ya lo hemos hecho ahorita con este acompañamiento con el docente de tal forma que ahorita vamos a este nivel así debemos de tener nuestra visibilidad de la aplicación así ahora lo que vamos a hacer es esto dice ahora deberemos buscar ese sonido ideal para nuestra app de tal forma que al momento de presionar el botón reproducir se empiece a escuchar ese sonido detenidamente me sigo un poco más abajo y dice así para hacerlo selecciona el objeto sonido que se encuentra en la paleta de objetos dentro de la categoría medios ¿sale? entonces si yo me voy acá de nuevo a mi desarrollo ajá aquí lo que voy a hacer es muy sencillo me voy a la parte de abajo ahí veo la categoría de medios y voy a arrastrar este componente ahí tengo sonidos simplemente con el botón izquierdo sin dejarlo de soltar lo arrastro suelto e inmediatamente no voy a verlo aquí jamás voy a ver este control inmerso en la parte del screen 1 no pero si lo voy a ver por debajo del teléfono en una categoría nueva que se llama componentes no visibles no sé si ustedes recuerden que al momento de construir sus diapositivas en powerpoint cuando querían meterle en algún momento sonido a sus láminas ajá aparecía nada más el puro la pura bocinita aquí y ya de esa manera ustedes ya podían conectar su audio pero ese es el tema de office con powerpoint donde también incluso podríamos haber predeterminado que ese icono se ocultara aquí en este caso como es un sonido y no es un elemento visible pues lo pone en una categoría especial pero si lo avienta a nivel de componente aquí estoy observando ese objeto y porque lo observo a nivel de componente precisamente para poder emitir la propiedad correspondiente que es conectar el origen de ese audio ¿sale? aquí es donde lo voy a conectar para eso me tengo que regresar de nuevo a mi práctica la que el docente me está compartiendo y punto número uno aquí abajito nos dice que ingresemos a ese sitio web que se llama sonidos mp3 ¿cómo ingreso? simplemente nada más darle toca el link con eso automáticamente se abre o presiona la tecla control sin dejar de presionar dale un clic al enlace y pasado unos segundos inmediatamente se refresca tu portal de internet y ahí tenemos hasta aquí muchachos ¿alguna duda? ¿algo que nos entienda? no no profesor ok perfecto yo imagino que también a nivel de móvil deben de estar viendo algo similar ok muy bien tenemos varios sonidos y son exclusivos de naturaleza son sonidos que no duran mucho no duran más allá de cinco minutos algo muy tenue que es lo que necesitamos ajá donde si ponemos clic aquí donde dice jardín ave escuchen ahí tenemos un sonido que tiene que ver con esta categoría jardín ave otra que puede ser por ejemplo arroyo que van ustedes a empezar a escuchar el sonido precisamente de literalmente de agua ajá eso ahí está si tú cierras los ojos y ya te pones en sintonía tratando de dormir la verdad es que sí sí funciona sí te lleva así a dormir plácidamente la verdad sí sí se experimenta una sensación bastante suave muy bien entonces y así hay diferentes opciones ¿verdad? diferentes sonidos por lo pronto ahorita lo que yo necesito es de que para que todo mundo tengamos el mismo audio ¿verdad? para que unos no se escuchen menos que otros etcétera ajá vamos a descargar todos este sonido que es jardín ave ajá le ponemos clic aquí en descargar y van a aparecer solo dos opciones ¿por qué dos? una de ellas si crashea es decir si llega a fallar tienes la otra alternativa afortunadamente ahorita ya no ha pasado este tipo de cosas de tal forma que simplemente damos clic ahí en opción uno ajá y inmediatamente esperamos a que aparezca nuestra ventana de guardar como al momento de que aparece esta ventana lo que yo recomiendo es que el sonido se coloque dentro de la carpeta exclusiva de música para que de esa forma tú vayas organizando los audios que tengas en tu pc entonces colocas ahí música vas a observar que aparece la atmósfera 4 y le ponemos guardar ajá yo no le pongo guardar porque ya lo tengo ahí ustedes sí porque es la primera vez que estás descargando este elemento ajá simplemente descárgalo a nivel de móvil hazlo nada más poner descargar ya ves que se guarda ahí directo en el en un repositorio exclusivo y ya quedó ok muy bien ya teniendo el archivo de audio lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro Meet Inventor y vamos a conectar primero vamos a subir el componente y luego lo conectamos acá ya sabes cómo subir este archivo te lo mostré hace un momento con el tema de la imagen entonces me voy a medios donde dice aquí subir archivo clic y aparece este cuadro de diálogo que es exactamente la misma funcionalidad me voy a seleccionar archivo me voy a imágenes perdón a música selecciono el archivo la atmósfera 4 y lo abro así de sencillo de esa manera al ponerle clic en aceptar este archivo de audio mp3 se va a acomodar en este espacio vamos a ver ahí lo tenemos sale ahí está supongamos si el audio no me interesa porque no me gustó y a lo mejor lo quiero cambiar ya en algún momento dado le puedo dar un clic con el botón izquierdo y borrarlo tal cual como lo hice hace un momento en móvil ajá al ponerle borrado pues automáticamente se elimina desde esta parte ok muy bien hasta aquí chicos dudas preguntas alguna situación que tengan no todo bien ok parto de la idea que todos vamos bien sale lo único que me resta ahora que ya lo subí ahora lo voy a conectar aquí en origen acá conecto el mp3 aquí se van a aventar todos los objetos que voy metiendo pero nada más hay que conectar el propio que es el sonido en mp3 lo aceptamos y ya quedó hasta ahí terminamos la parte de diseño mucho cuidado aquí no tienes que dejarlo en ninguno tienes que seleccionar el audio porque de lo contrario al pasar la app al dispositivo físico cuando se presione este botón te va a mandar un mensaje emergente de error ¿por qué? porque no encuentra el archivo de audio ¿sale? importante entonces tener aquí conectado ese audio chicos dudas respondamos si alguien tiene dudas porfa voy bien voy mal me regreso sigo adelante ¿si vamos bien? si profesor ok perfecto pasamos ahora a la última parte que es la el desarrollo de la lógica para hacer eso nos vamos aquí a este botón que se llama bloques ajá clic ahí en bloques y vamos a observar que tenemos estas columnas tenemos una que dice bloques donde tenemos control lógico matemático texto listas etcétera y la idea era de que asemejáramos un poquito recordáramos la idea de haber trabajado con este scratch ¿por qué? porque si tú seleccionas aquí por ejemplo en integrados control vamos a checar que todos estos elementos son parecidos a piezas puzzle similares al concepto que traemos ya conocido con scratch cada uno de estos elementos pues tienen esa forma y se distinguen por colores porque hacen ciertas funciones ya predeterminadas algunos son de carácter matemático otros de lista otras son variables que yo puedo crear etcétera más abajo tengo estos objetos que son los que inserté dentro de screen 1 si nosotros vamos a seleccionar el objeto reproducir que es este botón vamos a ver que también se le pueden desprender toda esta gama de componentes entonces con mucho cuidado vamos a sustraer este que dice cuando reproducir simplemente le podemos dar un clic o arrastrarlo en el caso de móvil recomiendo que nada más hagas esto si le hagas así no lo arrastres porque no se va a poder simplemente nada más digítalo hazlo así y automáticamente ya lo tienes y aquí en el área de trabajo si lo puedes arrastrar una vez que tienes este elemento aquí incremento un poco más para que puedas ver detalles de lo que voy a hacer ahí está y ya tenemos este evento que dice que cuando presione reproducir es decir cuando existe ese evento clic tiene que ejecutar algo algo tiene que haber aquí para que se pueda reproducir y ese algo pues es el sonido es el sonido que vamos nosotros a incorporar y como lo vamos a hacer pues muy sencillo dentro de los componentes que tenemos aquí nos vamos a la bocinita que se hace llamar sonido 1 y aquí tenemos el elemento llamar sonido 1 punto reproducir lo arrastro y lo conecto aquí y embona a la perfección ahí está con eso es más que suficiente de tal forma que cuando apriete el botón se ejecute el sonido ahora vamos con el siguiente me voy al botón abandonar y arrastro este mismo componente que es exactamente igual al anterior lo único que cambia es que aquí dice abandonar y bueno lo que vamos a hacer ahora es simplemente nos vamos aquí a control ajá no aquí en sonido porque aquí no lo vamos a encontrar nos tenemos que ir a control y de control nos vamos hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo y vamos a encontrar esta pieza que es la necesaria que dice cerrar la aplicación esa la arrastramos aquí soltamos y ahí tenemos con eso es más que suficiente para dar término a nuestra primer aplicación nuestro primer proyecto con app inventor dudas hasta aquí muchachos preguntas si enlazamos bien la lógica si ok perfecto muy bien ahora viene lo interesante ahora viene la manera de cómo vamos a pasar nuestra aplicación al celular y para lograrlo vamos a hacer lo siguiente todo mundo váyase ahora con su celular o tomen su celular si es que están trabajando con con pc y y cómo se llama y celular ahí al ladito o si no sálganse un momento de la aplicación con app inventor y váyanse todos a la tienda virtual del play store abramos la tienda ahí la tenemos ¿qué hacemos? me voy a esta sección de aquí para buscar la aplicación que necesitamos y es meet espacio ahí está escribo la letra las letras meet y aparece meet i2 companion este es la aplicación que necesitamos para pasar desde el pc al celular la aplicación que diseñamos por lo tanto la abrimos y la instalamos ¿sale? en mi caso aparece abrir porque bueno pues ya la tengo ahí ya puesta pero en todo mundo la va a tener que instalar para poder precisamente pasar la app ok instálenla por favor y va a aterrizar de esta manera el iconito ahí me edito cuando lo vean ahí nada más le demos click y ya quedó ¿sale? hasta ahí alguna duda con la instalación de esta aplicación chicos no profesor muy bien gracias ¿quién más? nada más veo que una sola persona me está respondiendo necesito a los demás por favor si Víctor puedes meter otros sonidos claro que sí si claro que sí puedes meter otros sonidos pero por el momento hoy te experimentemos este primer acercamiento con la aplicación con el audio que descargamos ya después habrá oportunidad para las siguientes sesiones que conectemos algunos que ustedes gusten ¿vale? muy bien perfecto 16 personas conectadas Juan Pablo ¿cómo vas? Juan Pablo ¿me escuchás? Brian ¿sí vamos bien? eso es perfecto gracias Juan ahí está en sintonía Brian ¿sí vas bien también? ¿dudas? ¿Rosy? ¿vamos bien? sí profesor eso es perfecto muy bien ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a dirigirnos entonces a nuestro App Inventor y vamos a generar el archivo que necesitamos para eso nos vamos acá arriba donde dice generar y le ponemos clic ahí en generar código QR ahí esto desde el PC si estás trabajando a nivel de móvil ponle la opción de abajo dice guardar archivo APK en tu ordenador ¿sí? este es para celular y este es para el PC entonces yo lo voy a hacer aquí ahorita y tengo que esperar unos minutos a que se complete esa barrita de color verde para que me muestre el QR ¿y qué crees? que con este botón azul al momento de hacerle ahí un clic o presionarlo me va a parecer esto como si estuviera tomando una cámara ¿sí? como si estuviera tomando una foto cualquiera esperemos ahorita a que se haga el QR y la idea ya saben ¿no? a lo mejor les ha pasado que de repente vas a los centros comerciales o algunas tiendas departamentales y necesitas escanear el QR para poder tener acceso algo similar ahorita se va a generar ahí está esto es aquí ya lo importante coloco el teléfono ahí está y inmediatamente me aparece esto abusados aquí para que todo el mundo lo pueda instalar correctamente al momento de haber leído el código QR me dice no quiere descargar de nuevo sí lo quiero descargar ahí está ajá y me dice mi primer app dos puntos una vez que ya se descargó ¿le quieres poner abrir? sí abrir por favor y me aparece esto que es para poderlo instalar este paquete APK esta herramienta me permite instalar aplicaciones en mi móvil por lo tanto hago un clic aquí ajá y me dice ¿quieres instalar la actualización de app? ¿se pueden dar los datos? sí no importa yo la instalo la quiero instalar quiero instalar la aplicación en la parte de aquí tengo dos opciones una que si lo veo así de manera horizontal mi celular me voy a perder de un texto que está en la parte inferior ¿vale? me dice aquí Play Protect no reconoce al desarrollador de esta app algunas apps de desarrolladores desconocidos podrían no ser seguras probablemente pienses que al momento de instalar te diga aguas abusado con lo que vas a instalar porque no se reconocen las firmas digitales o a lo mejor piensas que se va a instalar algún virus o va a empezar a ocasionar problemas en tu celular la verdad es que no simplemente por no ser una aplicación que se descarga del Play Store con firmas digitales te está diciendo esto pero no hay ningún problema ahora a lo que voy si tú no ves esta franja de abajo es porque tienes que girar tu celular de manera vertical y ahora si ves esta parte porque si tú le pones a aceptar no vas a poder instalar ajá simplemente ponlo vertical y ahí instalar de todas formas ajá una vez que ya se está instalando le pones abrir ajá a esto le pones no enviar y bueno ahí va a estar ya nuestra aplicación ajá como no le puse la imagen como no refresque la aplicación hace un momento pues no aparece pero observa escucha ahí ustedes alcanzan a escuchar tenuamente el audio que conectamos en el caso de ustedes si se debe de ver la imagen si yo le pongo abandonar adiós ¿verdad? me saca directamente y ya puedo ver aquí mi aplicación ¿sale? esa aplicación si tú la quieres eliminar basta con hacerlo de manera trivial le pones el dedo índice y le pones desinstalar y aceptar yo recomiendo que no lo hagan porque vayan dejando aquí sus aplicaciones sus diversas creaciones a lo mejor en algún momento dado yo les puedo dar un puntito o unas participaciones extras si es que estamos haciendo el contenido completo de 4 o 5 sin ningún problema ¿sale? ahora lo que voy a hacer es instalarlo a nivel de móvil ¿vale? ¿cómo se hace? me voy para acá ajá abro mi aplicación ahorita que este la actualice ahí está ok me voy a otra vez abrirla desde cero para poder asegurar que se haya hecho bien ahí está escribo Meet App Inventor ahí está me meto le pongo crear apps y selecciono mi cuenta la personal perfecto ya me ya me leyó espero unos segundos a que se logue completamente mi espacio de trabajo y ahí lo tengo ¿sale? vuelvo nada más a conectar mi imagen esto nada más me pasa a mí a ustedes probablemente no no tienen ningún problema ajá ahí selecciono y conecto la ilustración perfecto ahí está ahora en celular presiono aquí donde dice generar me voy ahí y en vez de irme a esta opción porque no la voy a pasar del PC al móvil sino directamente de móvil entonces me voy a esta segunda opción que dice guardar archivo en APK ¿sí? entonces yo lo que tengo que esperar es que termine esta barrita y ya va a aparecer la descarga inmediata del archivo en el celular ¿ok? hasta aquí no sé si hay alguna duda algún comentario algo que quieran ustedes este reflejar ¿todo bien? sí todo bien perfecto muy bien váyanse váyanse preparando para que ahorita antes de irnos tres personitas me compartan sus diseños para ponerles una participación acuérdate que si ya tienes tres pulgares en el pase de lista rápidamente vas a tener tú a favor un punto extra al final de este primer corte temático entonces si sería bueno que participaran ¿y cómo lo vas a hacer? simplemente tienes que abrir tu pantalla ¿verdad? tu pantalla para poder presumirnos de que realmente funcione tu aplicación al momento de presionar el el reproducir para que se escuche el sonido y que realmente salga ¿verdad? al presionar abandonar ¿ok? váyanlo checando para ver quién es tres personitas les podemos dar un pulgar más ¿ok? ahí está mira más allá de aparecerme el QR me aparece que ya está tu archivo entonces lo descargo ahí está lo abro ahí le ponemos abrir le pongo instalador del paquete ¿deseas instalar la aplicación? sí muy bien ahí está volteo verticalmente mi celular porque no voy a ver la opción que dice aquí claramente que me dijo el maestro que es instalar de todas formas le pongo clic ahí y listo ya lo tengo le pongo no enviar y abrir y ahora sí como ya lo actualicé desde el entorno móvil así les debe de aparecer a ustedes reproducir y abandonar y ahí está nos saca y nos regresa a donde estábamos y ahí tenemos nuestra primer app ¿qué tal la experiencia chavos? cuéntenme ¿fue grato? ¿fue sencillo? ¿es difícil? pues estuvo padre pero pues es un poquito complicado sí 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 se entiende digo es la primera vez con la que estamos trabajando no es tan fácil siempre acercarnos a un nuevo entorno de de desarrollo más en una interfaz que pues jamás hemos trabajado pero esto con la experiencia poco a poquito lo iremos mejorando ¿vale? muy bien excelente ahorita me presumen sus creaciones voy a realizar el pase de asistencia bueno antes del pase de asistencia quiero que consideren lo siguiente voy a regresar a nuestro app perdón nuestra práctica que aquí está cuando ustedes ya descargaron la práctica se van a ir hasta abajo hasta abajo hasta abajo de todo el rollo todo esto ya es información que ya pasamos aquí como se consolidó la lógica y algún video si tienen algún problema que no le entiendan el video del maestro también se pueden ayudar con este video que está aquí en Word en la parte de abajo primer asunto nos dice no olvides en colocar un selfie al proyecto un selfie lo que tienes que hacer ahí es tú acercarte a tu PC ¿verdad? o sea tú vas a hacer algo como esto vas a abrir tu cámara ajá y vamos a ponerla pero al revés ¿verdad? que mire hacia nosotros ahí está entonces tú te pones haz de cuenta aquí a tu cámara ajá y lo que tienes lo que tenemos que hacer es ponernos a un ladito de nuestro de nuestro PC de tal manera que al ponernos al lado de nuestro PC inmediatamente tomemos una foto donde se pueda ver el desarrollo que hemos hecho en Navi Inventor y de esa manera contribuir a una foto donde vemos santo y seña que hicimos las cosas de manera correcta mira algo como esto así ¿no? ahí tenemos la el trabajo nos hacemos así como que para acá que se vea lo mejor posible y ahí clic ¿verdad? ahí pum ya tenemos nuestra selfie y lo que vamos a hacer es muy sencillo simplemente la bajamos a nivel de escritorio aquí con nuestro PC o la copias y pegas a nivel de Word Online y vas recortando cosas que no necesariamente tienen que salir y aquí tiene que estar tú y tu aplicación ahí en el Meet App Inventor en la parte de abajo aquí donde dice comparte el código QR lo que hacemos es algo como esto nos vamos a nuestro entorno hacemos una impresión de pantalla nos vamos acá a la parte de Word y ahí pegamos ahora lo que vamos a tener que hacer es tomar en cuenta la herramienta recortar y solamente aseguramos esta partecita aquí sale uno dos tres y cuatro aquí damos click afuera seleccionamos la ventana y arrastramos este componente acá sale ahí está ok de tal manera que este código QR si en algún momento dado el profesor quiere instalar nuestro diseño en su móvil pues bueno yo tengo oportunidad de hacerlo como lo vieron hace un momento en este video y de esa forma yo pueda percibir la interactividad que se generó con su aplicación ¿sale? ok no sé si haya alguna duda hasta aquí de cómo vas a hacer la entrega de tu tarea con estas dos imágenes un selfie y un código QR dudas preguntas ¿todo bien? sí sí todo bien profesor ok perfecto sale bien ok ya terminando entonces con esta parte lo que nos restaría sería subir al espacio de trabajo de Classroom el material ya terminado y para subirlo necesito que obviamente primero al descargar su práctica y al poner las fotografías me quiten en la entrega el archivo que va a estar en blanco es decir que va a estar así ¿va? esto ustedes ya al haberlo descargado pues ya van a ver ahí las imágenes ya las ilustraciones como las acomodaron y pues ya me integran solamente un solo archivo ok nada más uno solo por favor para que no me entreguen dos no me hagan dos entregas solamente uno solo con ese es más que suficiente a la una a las dos y a las tres sale Lalo vas presúmenos tu aplicación eso es ahí va muy bien ahí tenemos tu celular ajá ok lo estás pasando muy bien y perfecto ahí está reproducir si se reproduce si se escucha aunque le subas desgraciadamente por la conectividad no se va a escuchar pero tú desde ahí en tu casita si lo escuchas ok imagino que si y si le ponemos abandonar se sale eso bien entonces Lalo Jiménez Moreno ya quedó muy bien bueno chicos los felicito excelente trabajo ya nada más lo único que queda pues es de que si mañana o incluso si hoy imagino que van a tener ahorita otra clase pero si mañana sábado ya de una vez agarras y descargas tu práctica y haces lo que te dije asunto acabado con la primera práctica de TIC 4 sale y ya nada más esperamos al docente la próxima semana para ver cuál va a ser el nuevo tema a tocar pues gracias chicos les agradezco muchísimo su participación esperemos vernos la próxima semana por acá cuídense mucho nos vemos gracias 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 que estén bien muchachos gracias a ustedes hasta luego profe igualmente bye bye y Gracias.